Te conocí, y en ti vi todas las señales que vuelan mi cabeza Y ya no pude huir, como arena movediza, me hindi lentamente Y si al final voy a romper, me quiero congelar el tiempo Y que duela lo que duela, solo importa este momento Odio que se sienta brutal, que acerques y yo no me sé controlar Odio toda tu vida, va a ser mi debilidad, y esta otra no te me supera Se siente brutal, que acerques y yo no me sé controlar Odio toda tu habilidad, va a ser mi debilidad, y esta es la gana que me supera Eres mi debilidad, but I don't wanna be alone, por eso ando en el VIP Tratando de no give a fuck, eres tú lo que quiero, ahora tú vas de primero Desde la metro, tal quiero, pretendiente es que no quiero na' Al mundo le estoy dando la vuelta, pero mi cama te quiere cerca Si estás dentro de mí, hay una fiesta, nada igual si tú no estás Se siente brutal, que acerques y yo no me sé controlar Baby tienes la habilidad, va a ser mi debilidad, y estas ganas que me supera Se siente brutal, que acerques y yo no me sé controlar Odio toda tu habilidad, va a ser mi debilidad, y estas ganas que me supera Tú me pegas de ti, tu nudo confetti, tú me llevas crazy Como si fuera, bring these beers right around, this life for you Perreando a los lunes y tú, baby, you know I fuck with you Y me pregunto what you do Dime si sientes igual La cara cuando estoy de frente O si te tengo que odiar Es Corina, bebé Odio que se sienta brutal, que acerques y yo no me sé controlar Odio toda tu habilidad, va a ser mi debilidad, y estas ganas que me supera Se siente brutal, que acerques y yo no me sé controlar Odio toda tu habilidad, va a ser mi debilidad, y estas ganas que me supera Herá ¡Tribullo contigo! An entscheid Ook Wart